Tijuana, Baja California, en posesión de una cabeza humana cercenada y un narcomensaje fue arrestado un hombre en la colonia Lázaro Cárdenas. Según informó Z Tijuana, la detención ocurrió luego de que agentes municipales recibieran el reporte de detonaciones de arma de fuego frente a una tienda de abarrotes ubicada en el Cañón Rubén Amaya y Rampa 5 de Mayo. Los oficiales se trasladaron al lugar y observaron que un sujeto bajaba una cubeta de una vagoneta buaya y el color blanco. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga. Metros más adelante, Jesús Alberto, N., fue interceptado y asegurado. Al revisar el contenido de la cubeta, los agentes descubrieron una cabeza humana. Por fuera, el recipiente tenía una cartulina con un mensaje amenazante. Elementos periciales arribaron momentos después para realizar las diligencias correspondientes relacionadas con los restos humanos. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota. Tijuana Lázaro Cárdenas detenido cabeza humana cercenada narcomensaje.